¡Hola gente linda de YouTube! Así que hoy día les voy a enseñar cómo integrar y hacer un look con sombras coloridas. Si no lo han notado a este punto en mi canal, los que me conocen ya un tiempo, saben que todos los días, o casi todos los días, integro o trato de integrar sombras coloridas en mis looks. Primero que nada, les voy a recomendar algunas sombras, unas paletas, y sí, una marca que hace sombras coloridas fenomenales. Es obviamente Urban Decay, esta es la Full Spectrum, y... déjenme abrirla... ¡Oh! Pueden ver, tiene un montón de sombras, no sé si la han sacado en Perú, pero esta es edición limitada, y tiene un montón de sombras. Tiene azules, tiene amarillos, tiene rojos, tiene morados, tiene rosados, tiene todo lo que podría querer. Urban Decay, y de paso la que voy a estar usando en este tutorial, es la Electric, saben de mi amor por esta paleta desde hace años, fácil desde que la compré. Y pueden ver cuánto la he usado, creo que la he usado más que en ninguna de mis paletas neutrales. Así que este es increíble, y sobre todo, hace último me pinté el pelo de rojo, y siempre que quería como que retocar mis raíces, usaba esta sombra. Es Low Burn, que es un rojo, solo la agarraba con una brocha y quedaba súper bien. Así que es tan pigmentada que sirve hasta para teñir cabello. Otra marca que también me ha sorprendido mucho con su sombra de color, es Kat Von D. Esta es la última paleta que me he comprado de ellos, creo que es la única paleta que tengo de ellos. Esta es la Metal Matte, también es edición limitada, pero pueden ver, tiene como que sombras con brillo, tiene sombras mates. Y la pigmentación también es muy buena. Esta es más... es colorida, pero no es como la Electric o la Full Spectrum de Urban Decay. Así que esta es una buena alternativa si la puedes conseguir. Y si te quieres ir aún más para usar color, pero igual está en tu zona de confort un poco, la Bon Jovi que sorté hace poco en mi página de Facebook, tiene algunos colores como verdes, morados, rojos. Esta también sirve, me parece, para empezar a usar colores si eres una persona muy reservada. Una marca que es un poco difícil de conseguir acá en Lima, pero es buenísima en colores, es Sugar Pill. Esta es una paleta que tengo de ellos, que es la Edward Scissorhands, pero tienen amarillos, tienen rojos, tienen rosados, tienen todos los colores individuales y son gigantes, así que sí valen la pena comprar. Entonces solo déjenme mostrarles la pigmentación de algunos, o sea, y también esta sombra Ice Angel que saben que amo con mi vida. Si pueden encontrar Sugar Pill y quieren lanzarse en todo para sombras coloridas, sí. Y si quieren comprar individuales, Urban Decay tiene individuales de todas sus sombras coloridas, pero cuestan como 80 soles, así que es un poco cara. Y otra alternativa que en verdad me parece igual de buena son las sombras individuales de NYX. Estas las compré en una tienda pro de NYX en Nueva York. Obviamente no las venden acá, pero sí las venden con los potecitos, venden, no estoy segura si venden los Primal Hot, que son amarillos súper neón así. Pero esta por ejemplo, esta es Bewitch, me parece, tiene una pigmentación increíble. Miren esto, miren esto, miren esto. Este azul, que no recuerdo cómo se llama, también tiene una pigmentación increíble, son súper fáciles de difuminar. Estas sombritas de NYX, muy muy buenas. De ahí se preguntarán, ¿pero qué me pongo además en la cara para que balancee todas esas sombras? Yo ahorita me echo la base y el contorno y el bronzer normal, como siempre me los hago, pero les voy a dar algunas alternativas de rubor, porque el rubor puede ir de cero a cien súper rápido. Así que mi rubor, uno de mis rubores favoritos es Well Dressed de MAC, porque como lo dije en mi tutorial anterior creo, es súper sutil y tiene un poco de brillo. Y en verdad solo parece que te estás arrojando de verdad y tiene como que un poco de brillo radiante, que me gusta bastante. Pero si quieres una alternativa un poco más accesible, el rubor de NYX en terracotta, que también creo que le iría mejor a tonos de piel un poco más oscuros. Es este, que es como un rosa amarronado, que en verdad estuve obsesionada con esto durante algunos meses, hace tiempo. Y hace tiempo no lo uso, pero me gusta bastante y creo que le da muy bien a looks coloridos. Y también los rubores, como que color durazno, como este que tengo acá, pero es súper difícil de conseguir en Lima. Este es de Kat Von D, el Shade and Light Blush en Mickey Plus Mallory. Y es, como les digo, un color durazno mate, va súper bien. Y si se preguntan por iluminador, lo mismo. Pueden ir, en verdad el iluminador es preferencia. Pueden ir muy ligero, intermedio o mucho. Depende de que tanto quieras lucirte. Pero si recién estás empezando con sombras coloridas, yo diría que lo mantengas sutil. Algo que a mí me cuesta mucho porque amo el iluminador. Pero en esta ocasión voy a usar el Mary Luminizer de The Balm. Que es un iluminador que lo puedes graduar para que sea o muy sutil o muy bien. Ok, así que algo que también recomiendo mucho mucho es, aparte de esas sombras coloridas, tener un color de transición neutral. Puede hasta ser tu polvo compacto. No tienes por qué comprar otra sombra, puedes usar tu polvo compacto para difuminar todo eso. Así que voy a usar, yo voy a usar la sombra de transición que uso siempre. Y la voy a difuminar en mi cuenca. Como dije, voy a estar usando la Electric Palette de Urban Decay. Esto sí lo pueden encontrar en Lima. Y como siempre voy a usar mi copia de la 217 de MAC. Voy a agarrar el color Savage, que es un rosado. Y lo voy a poner en mi cuenca. Venlo bien que se difumina usando ese color de transición antes. Ahora, agarrando una brocha más precisa, vamos a usar el color Gilded. Que es un rosado más oscuro con un poco de brillo. Y lo vamos a poner acá afuera y acá adentro. Puedes volver a la primera brocha que usaste, o hasta la que usaste con tu color de transición, para difuminar todo mucho mejor. Y ahora voy a agarrar el color Urban, que es un morado que me encanta. Y lo vamos a agarrar con nuestro dedo, cualquiera de nuestros dedos. Y lo voy a poner, integrándolo ya en ese espacio blanco en el párpado móvil. Y vamos a difuminar los bordes. Ahora con una brocha más precisa, vamos a agarrar de nuevo el color Urban. Y lo vamos a pasar por nuestra línea de pestañas. Y de ahí puedes agarrar el color Slowburn, que es el rojo, y lo vas a poner como difuminando ese color morado que pusimos antes. Algo que ayuda mucho a balancear las sombras coloridas es aplicar un lápiz o color piel o blanco a la línea de agua. Yo prefiero un color más o menos piel, para que se vea un poco más natural. Así que sí es como termina viéndose la sombra. Y para labios, como dije anteriormente, hay que tener un balance. Si eres de esas personas que van por todo, que son como yo, y se quieren poner un morado o un rojo o un súper oscuro con este, hasta negro se vería increíble. Pero para las personas que recién están entrando al mundo del color y quieren ser un poco más reservadas o no se atraen a tanto, tengo dos opciones súper buenas. Una es un gloss. Y este es el de Wet n Wild en Wine and Dine, que es un color más o menos así. Me parece como que entre un rosa y un morado. Y así es como se ve con el gloss. También pueden usar un labial nude. Y si quieres estar un poco más en el trend, que me está encantando, que la verdad no me gusta tanto en mí, pero creo que en la mayoría de personas se ve espectacular. Que son los labiales líquidos metálicos, o cualquier labial metálico, en verdad. Así que voy a mostrarles cómo se ve con este. Voy a usar el delineador Hot Chocolate de Essence. Y este liquid lipstick es Chromatic Attic de Milani. Y quería parar un rato solo para que vean cómo se ve con el nude mate. También queda súper bien. Y así es como queda con el labial metálico, que me parece que queda súper bien porque los ojos son mayormente mates, no tienen tanto brillo. Y luego está el labial metálico para balancear todo. Y me encanta cómo queda. Así que si este tutorial te sirvió, si te gustó, no te olvides de darle like, compartirlo con tus amigos, compartirlo en Facebook, en tus redes sociales. Y también puedes seguir a mí en las redes sociales. Todos van a estar en la cajita de descripción abajo con los productos mencionados. Y sí, no te olvides de suscribirte. Y si tienes alguna idea para un video, algún comentario, algún no sé qué, lo escribes en los comentarios. Así que los veré en el próximo video. Adiós.